Pa' los sicarios Esto pa' la calle It's for my hitters It's for the trenches Let's get it Rebasta la muerte, ahorita la'n bebicho Brr Woke dick Bitch, I'm outside of some movies Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back to your groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de refill Bitchote, ajá Con carros del dos mil Brr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tu veros muertos caminando En dos días en el funeral te van a estar bailando Brr La cuarenta grita como banca Cortí pa' los poesías, la casa se tranca En mi canto yo tengo